Hola, 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 notitubers ¿Cómo andan amigos? Bienvenido gente a un nuevo video Ojo porque les traigo los temas que me habían estado pidiendo durante todo el último día Recuerden que todas las noticias que quieren que les traiga en un video muy completo Me las pueden escribir abajo en los comentarios los temas que quieren que le trate Y hoy les cuento que les tengo una sorpresa en este video Si les gusta lo que les voy a contar, les pido que se suscriban al canal y dejen su buen like Vamos a iniciar con el tema Pintia, ahí como lo están viendo en pantalla Logramos ya hablar con él, ya comunicarnos durante todo este mes que ha pasado Hemos estado cerquita del caso, como ustedes saben, entre Pintia y Notitubers Hay una muy pero muy buena relación de cariño, de respeto y de admiración total Ambos cada uno por el trabajo del otro Y logramos que concretar la charla Y es que al parecer todos los acercamientos que tenía que hacer El tema de Youtube con lo que había sucedido con el hackeo de su canal Ya está por terminarse Y en unos tan solos próximos días Ojo con los fanáticos de Pintia Van a tener nuevamente a Pintia Renacido Ahí lo están viendo Allá, allá, allá al Pintia Renacido Él va a estar volviendo a Youtube con su canal Él de siempre, el canal de 840 mil suscriptores No sabemos en qué estado se vaya a encontrar Es lo que podemos hablar Falta ver cómo Youtube va a devolver el canal Qué pasará con los videos Si fueron eliminados, si fueron puestos en privado Si se podrían recuperar o no se podrían recuperar Y todo ese tema de lo que fue el hackeo Que sí se confirmó que fue un hackeo No Pintia alquiló el canal No Pintia prestó el canal No vendió el canal A Pintia le hackearon el canal Y gracias a la capacidad de seguridad que tiene Youtube Y obviamente ser un canal grande, conocido y destacado Se pudo trabajar en la recuperación de este Por eso mucho cuidado cuando entren a links Que les dejan a veces Invitando incluso acá en los comentarios de Youtube En muchos videos Hay un link en el que dejan Que en el minuto tal tal Garena regala diamantes O Donato regala diamantes O nombran a alguien muy importante que regala diamantes Solamente para que tú piques ese link Y pongas en peligro tus cuentas, tus redes O sea, desde ahora mismo te lo digo crack No entres a un link que no sea alguien de sumamente confianza La mayoría de links están por ahí Andan robándote tu cuenta de Facebook Tu cuenta de Free Fire Todo esto tiene un gran valor comercial Y la gente lo usa para eso Así que ojo porque ya se puede asegurar gente La vuelta de Pintia Por ese lado recuerden los fanáticos de Pintia Suscribiéndose al canal de NaughtyTubers Y dejando su like Porque cuando él vuelva Y a partir de aquí vamos a estar teniéndoles Toda la información actualizada De su gran ídolo Y siguiendo con más noticias gente Los temas más importantes del último momento Que me han estado pidiendo Poquito porque el trap de Amarela Va a estar saliendo próximamente en Spotify Y en diferentes plataformas de música Esta canción que sin duda alguna fue un éxito total y rotundo Ya tiene casi 6 millones de visualizaciones En tan solo una semana Lo que dice que está teniendo un millón de visitas por día Si todo sigue como va Y el algoritmo de YouTube no nos traiciona El trap de Amarela podría terminar este mes de noviembre Con 15 millones de visitas Y el canal de Epidemic Si sigue como va Pasaría fácilmente el millón de suscriptores Antes de acabar el año 2020 Lo que sin duda alguna es una completa locura El boom que logró causar esta canción Que al día de hoy es escuchada en todos los lugares En todos los rincones De la gente que juega Free Fire En cualquier lugarcito Por ahí se escucha el trap de Amarela Gente, revienta me gusta Si tú también escuchaste el trap de Amarela Antes de estar viendo este video Y cuando termines de ver este video Vas a ir a ver cuantas visualizaciones tiene Y vas a ver que está rompiendo Todos los esquemas La canción que Epidemic le dedicó A la brasileña Lodis Brazuca Como ustedes lo saben La pueden encontrar en Instagram Como FFBrazuca Lodis Ya se los conté en videos pasados Ella es fanática de Free Fire Y amante a la medicina Por profesión Una brasileña Que tiene encantado A toda la comunidad de Free Fire Amigos Y que sin duda alguna Es la dueña Y la inspiración De este gran boom De Epidemic Que está rompiendo Todos los esquemas Y también logró meterse Entre las canciones más escuchadas De todo el mundo en YouTube Durante 5 días Apareció en el top 10 Gente Una locura total Lo que logró hacer Epidemic Con esta canción Nuevamente Los fanáticos de Epidemic Suscribirse al canal Porque toda la información Relevante Respecto a su ídolo La van a tener acá En NaughtyTuber Y para finalizar La información Gente Del día de hoy Los hackers Nuevamente Están dando De que hablar Fuertemente En Free Fire Este temita Ya es bastante Popular Ustedes lo saben Ahora nuevamente En un video Que compares Dejó a ver Los top globales Están inundados Totalmente De hacks Claramente Esta es Una de las razones Por las que Hace ya varias Temporadas Se fue perdiendo El amor Por el competitivo En el modo Clasificatoria Que aclaro Es O sea Fue O no sé Si lo podremos decir Ahora El mejor Modo de juego Que hubo en Free Fire Después del 4 vs 4 Competitivo O todo lo que tenga que ver Ya que las clasificatorias Antes Eran vividas Te encontrabas A todos los jugadores Más populares De la plataforma De Free Fire Youtuber Jugadores competitivos Profesionales Demás personas Que tienen valor De nombre Y son muy muy conocidos En Free Fire Jugando Arranqueando Dándole Escalando Posición Tras posición Hoy día entras Al top global Y ves a Puro nombre raro Puro youtuber Nuevo Que tiene entre 5 mil a 10 mil Y no estoy criticando Ningún tipo de número Ningún youtuber En crecimiento Pero que juega Con hacker Para impulsar Rápidamente El top global Y aprovecharse De esos números Recuerden que hubo Youtubers Como el 69 Que se dio a conocer Como tu padrino Escalando Top global Como Max Gomez Youtubers Que eran destacados Por estar arriba Con pares Toda esa pelea Que había en el top global En esos tiempos Que era muy pero muy vivida Eso ya se perdió Y fue divido A el tema De los hackers Que obviamente Es imposible De ocultar Para Garena Nunca van a poder Esconder esto A la realidad De las personas De que el juego Tiene demasiado hacker Y que hay momentos Donde no se puede jugar Y disfrutar del competitivo Y hay reapariciones fuertes Pero en el último tiempo A ver Se pudo disminuir Un virus Que nos tenía Infectado Completo De hackers Y se puede Otra vez Disfrutar De las partidas Recordemos Que hubo un tiempo Hace como unos dos meses Que la verdad No se podía entrar A una partida Porque telekill 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 Toma 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 Hoy día Se puede disfrutar Y se puede mejorar Un poco más Por parte de Garena Yo creo que cuando eso llegue No sé si todos Van a volver a las clasificatorias Como se podía hacer Y a pelear al todo global Aparte hay gente Que está pidiendo Las tarjetas por dos Nuevamente Ya que hay gente Que en su pasado Se compró sus 300 cuentas Sus 20 cuentas Con por dos Y aún les quedan muchas Y están en desventaja Con las anteriores personas Entonces ¿Qué dicen ustedes gente? ¿Quieren que vuelvan las por dos? ¿No quieren que vuelva? Déjenlo en los comentarios Y espero hayan disfrutado Toda la información Se suscriban al canal Para próximos videos Amigos Nos vemos Más adelante ¡Suscríbete!